la fiscalía se ha enfrentado a retirar esa solicitud de impulsión de medida de cohesión igual que juega charles no hay ningún lavador de dinero mira que es un bulto que han armado para tapar sabrá dios que porque recuerden que vivimos en un paisaje que se llama este muchacho es un emprendedor un joven que se dedica a la compra y venta importación de vehículos para venderlo y por el hecho de que uno de los diputados en un caso anterior le haya comprado un vehículo en su negocio ya pero quieren ligarlo a que eres un lavador de dinero se pasó la audiencia para el próximo 12 de noviembre de septiembre a los fines de la defensa conozca la rosa procesal inicial y de nuevo a presentarlo por supuesto el cuarto nosotros vamos a demostrar a demostrar a la fiscalía de la república dominicana de que no hay el más mínimo indicio para que ellos soliciten como lo están haciendo aquí una prisión preventiva inclusive quiero aprovechar para decirte de que los fiscales de la república están enfermos de presión digo de prisión preventiva porque todo es prisión preventiva acusación y así sucesivamente sin importarle quién sea el imputado sin importarle que ellos también son representantes pero que para pero más que eso